El perro se llamaba Pamuk. Pamuk estaba conmigo durante la guerra. Sé lo que siento. Era una perra. Después de la guerra, todos mis amigos estaban muertos. Y yo me quedaba todas las noches en un bar. Un día, otro día. Pamuk estaba fuera esperando. Siempre. Los chicos del pueblo jugaban a guerra. Claro, después de un tiempo, sin un enemigo, se apurren a jugar a la guerra. Un día, encuentran unas piedras. Vieron botellas. Y dijeron que Pamuk era el enemigo. Lo siento. Era una perra buena.